¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Soy Concha León Portilla y me da un gusto enorme estar con ustedes este lunes dieciocho de septiembre. ¿Cómo les va? ¿Qué tal empieza la semana? Pues miren, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo. Primero que nada estoy aquí con Asunción Álvarez del Río, la doctora Asunción Álvarez del Río, que tal vez algunos de ustedes ya la han visto tanto en el festival del adulto mayor como en algunas pláticas aquí en el portal. Ella es doctora en bioética, ella es psicóloga, tiene maestra en psicología, y vamos a hablar de un tema que hemos estado platicando, que es los miedos en esta etapa de la vida. ¿Qué hacer cuando tenemos esos miedos? El primer paso es hablarlos, es expresarlos, no meterlos abajo de la alfombra, y vamos a hablar de todo eso y este, y bueno, pues me gustaría muchísimo que las personas que van apareciendo y que se van uniendo a esta transmisión, si nos pueden poner cuáles son sus miedos, o cuántos años tienen, o qué es lo que los inquieta, o de dónde nos están escuchando, desde dónde, todas esas cosas pues nos ayudan muchísimo. Así que, pues sin más, vamos a iniciar. Bienvenida, Asunción, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí, tener la oportunidad de platicar contigo y con el público. Bueno, pues vas a tener que hablarle más fuerte al público, con más fuerza, porque igual no se oye tan bien. Pero bueno, ya que estamos aquí, hemos estado platicando nosotras, la verdad, tenemos que decirles que llevamos, estamos juntas, estamos en un viaje, y ella está en un año sabático, que está tomando la universidad, y a ver, cuéntales de qué, por qué la gente toma un año sabático, y qué es lo que vas a hacer en este año. Sí, y por favor me dicen si no se escucha para que suba la voz. Pues un año sabático es un privilegio que tenemos en la academia, no es un año de vacaciones, es un año en que cambiamos nuestras actividades. Por ejemplo, en mi caso, pues yo vengo trabajando por 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, mis líneas de investigación, lo que enseño en la Facultad de Medicina tiene que ver con la ética en el final de la vida, con las decisiones relacionadas con el final de la vida, y por eso justo el tema al que me invita, siento que hay que hablar de esos temores que tienen que ver con esto. Entonces, lo que te permite un año sabático, es decir, vas a dejar tus actividades regulares y trabaja en otra cosa. Entonces, puedes ir a otra universidad. En mi caso, yo lo que me comprometí a hacer, lo que estoy haciendo es escribiendo un libro sobre mis temas, porque pienso que es importantísimo poder difundirlos, lo que yo hago de investigación, lo que yo enseño a los estudiantes de medicina, que tiene que ver con lo que pasa al final de la vida, cómo prepararnos mejor, cómo superar nuestros miedos, cómo aprovechar el pensar en eso, pues de eso quiero hablar, de eso quiero escribir, a un público general, eso es lo que voy a hacer en un año sabático. Me parece muy bien, o sea, se va a escribir un libro para que la mayoría de la gente escuche y sepa de este tema, que es las decisiones al final de la vida y lo que tenemos que ir pensando y cómo ver eso que sucede y que muchas veces no queremos poner la atención mucho por nuestra educación. Bueno, entonces, eso es el año sabático que les está diciendo y lleva 30 años trabajando el tema de la muerte y tiene un libro que se llama Un adiós en armonía, que escribió con Elvira Cerón, que ese libro realmente nos habla muchísimo de esto, y no es que nuestros miedos en esta etapa sean solamente la muerte y sea el final de la vida, porque tenemos otros miedos, y eso es lo que me gustaría, si alguien nos va a decir, yo creo que tenemos miedo, ¿qué es la bioética? Están preguntándote. La bioética es una rama de la filosofía de la ética, se puede decir, que sirve, su objetivo es reflexionar para identificar, en pocas palabras, qué está bien y qué está mal, cómo debemos actuar, sobre todo ante los enormes avances de la medicina. Entonces, la bioética se ocupa de temas tan nuevos como es, por ejemplo, la clonación, todos los descubrimientos de la genética, ahora la inteligencia artificial, y de temas tan viejos como son las decisiones al principio y al final de la vida, como por ejemplo, ¿se vale abortar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Se vale elegir la muerte? ¿Se vale optar por la eutanasia? Son temas de hace muchos años, pero como que la bioética lo que tiene es nuevos elementos a la luz de los avances de la medicina, por ejemplo, hay cosas que son totalmente nuevas como las posibilidades de prolongar la vida, por ejemplo, la muerte cerebral, es algo que antes no pasaba, porque no había cómo mantener un cuerpo con vida cuando el cerebro dejaba de funcionar, y ahora sí. Entonces, son todos estos, estas pues acciones humanas en donde tenemos que orientarnos para saber, esto está bien o está mal, ¿y por qué? Eso hace la bioética. Eso hace la bioética, y hay un colegio de bioética en México, que es de todo el país, o es de la Ciudad de México. Sí, es nacional. Es un colegio de bioética nacional, en donde se estudian estas cosas. Ok, entonces, lo que sucede es, aquí no están diciendo que tienen miedo a la oscuridad cuando lleve muy fuerte, Gloria Martínez. Bueno, como van pasando los años, o sea, nosotros sabemos que, pues que sí, que se acerca el final de la vida, o sea, porque no hay manera de que no se acerque al final de la vida, y eso es parte de envejecer, y eso es parte de darle sentido a toda esta etapa, y esa es la parte de decir, pues, ¿cómo lo vamos a hacer para que nuestros años valgan la pena? Y también tenemos un poco de miedo, yo creo, a tener una enfermedad que sea una enfermedad que nos incapacite mentalmente o físicamente. ¿Qué otro miedo crees que podemos tener? Quizá, Concha, los miedos de los que estamos hablando a veces son miedos de los que ni somos conscientes, porque los tenemos tan negados. O sea, nos cuesta tanto trabajo pensar en ellos y hablar de ellos, que solo cuando le está pasando a alguien cercano y nos toca la situación, decimos, ay, qué miedo, por ejemplo. Y tiene que ver mucho con lo que yo me he encontrado en el contexto donde trabajo, que es el de la Facultad de Medicina, con médicos o con futuros médicos. Y entonces, por ejemplo, hay familiares o amigos de personas que después de que se murió alguien, de una manera en donde se prolongó la vida, en donde no le decían nunca lo que le estaba pasando, uno dice, yo no quiero que me pase eso. Entonces, ese miedo a la muerte que compartimos y donde la manera en que lo resolvió, lo ha ido resolviendo estas sociedades, ah, pues entonces no hablemos, si así no pasará, va relacionado con el miedo a de qué nos vamos a enfermar. La gente muchas veces dice, yo lo que más miedo le tengo es a enfermar, al dolor, a vivir en condiciones indignas, pero a veces ni nos damos cuenta de esos miedos hasta que no le pasa nada. Entonces, a mí como que sí me gusta recordar que esto que nos da miedo ya que pasa y que alguien nos hace pensar que nos puede pasar, porque pues nos vamos a morir. Ahora la mayoría de la gente muere enferma, muere atendidos por médicos, si no nos morimos por un accidente, por un acto de violencia, lo más probable es que muramos así. Y hay mucho que la medicina puede hacer para bien y para mal, para prolongar la vida, a veces en condiciones donde uno no querría vivir. Entonces, si eso no nos gustaría, si eso es algo que tememos, es algo que no queremos, es algo que ya que nos ponemos a pensar, que nos cuesta trabajo, decimos, yo no querría eso, yo no querría morir y vivir al final de la vida como esa persona tan cercana que pasó por eso, hay que ocuparnos. ¿Cómo nos ocupamos? Hablando, primero con uno mismo, o sea, diciendo, ¿cómo no me gustaría vivir al final de mi vida? ¿Cómo no me gustaría vivir al final de mi vida? ¿Y cómo prepararlo eso? O sea, eso de ocuparnos es cierto y es algo que no estamos muy educados para eso y que muchas veces cuando estamos con nuestros hijos o algo así y decimos algo al respecto, muchas veces reaccionan, no, pero para eso falta mucho, o no, no me toques ese tema, o no hables de eso. O a ti no te va a pasar, ¿cómo, cómo sabes? O sea, a ti no te va a pasar. Claro que sí nos puede pasar, no sabemos, la verdad es que no sabemos cómo nos va a tocar, a menos que ya estemos muy enfermos, gente que a lo mejor tiene ya una enfermedad que dice, bueno, esto va a ir avanzando, pero la verdad es que no sabemos, ¿no? Por ahí alguien dice a las enfermedades discapacitantes, sí, nos puede pasar. Entonces habría que, por ejemplo, decir, bueno, hasta dónde estamos dispuestos a vivir, porque luego hay que tomar decisiones en las que puede ser que participemos, pero puede ser que ya ni siquiera podamos participar. Y por lo menos que las que las tomen se basen en lo que les dijimos que querríamos y lo que no querríamos. Y tener esa confianza de que no me van a dejar de vivir como no quiero, o van a tomar las decisiones porque saben mis valores, porque saben lo que quiero, porque saben lo que no quiero, pues eso nos da tranquilidad para seguir viviendo mientras llega lo que nos toque vivir que no sabemos. Sí, pero nos estamos también refiriendo un poco a no prolongar tratamientos, a cuidados paliativos, a ese, o sea, estamos hablando de estar informados de todas estas cosas. Y, pues, irnos ocupando de, o sea, por más miedo que nos dé este final de la vida o estas, o este proceso del final de la vida, también viendo cómo nos fortalecemos, cómo lo hablamos, con quién lo hablamos, a quién le pedimos consejo. Cuando alguien cercano a nosotros puede darnos más miedo, ver que alguien cercano a nosotros está en un proceso así. Y, pues, para todo eso también es ocuparnos, o sea, de alguna forma, cómo apoyas a alguien que está en el proceso. Mira, en la medida que, a lo largo de la vida, que es lo que yo recomiendo, a lo largo de la vida, de hecho, mejor antes de que esté pasando eso, aprendamos a hablar. Porque cuando llegue esa situación, ya tenemos eso adelantado, ¿no? Ya hablamos y entonces ya podemos, ya sabemos cómo hablar de este tema difícil. Hay veces que se dan las situaciones y nunca se habló y la gente siente que de eso no se debe de hablar y entonces todo el mundo trata de hacer como que no está pasando lo que está pasando y se toman muy malas decisiones, que añaden sufrimiento, que prolongan vidas que la verdad la persona ya no querría vivir. Entonces, yo creo que un muy buen consejo, bueno, son dos consejos que van a relacionarnos. Si aceptamos que nos vamos a morir un día, que antes nos vamos a enfermar y que eso nos puede pasar, quién sabe cuándo, pues preparémonos de eso hablando de eso. Y después eso nos va también a recordar que mientras eso pasa, lo que tenemos es la vida para aprovecharla y de verdad eso también nos prepara para cuando lleguemos, porque vamos a llegar con la paz y la satisfacción de decir, mientras pude hice lo que podía y estoy contento y ahora ya no puedo más. Ahora tengo que ver qué quiero y qué no quiero. Generalmente la gente quiere vivir más a menos que esté viviendo en condiciones de verdad que les resulten indignas o que impliquen mucho sufrimiento. Como tú decías, los cuidados paliativos es un tipo de atención que está dirigida a aliviar todo lo posible, el sufrimiento y la gente a veces no lo sabe. A veces están en el hospital con un paciente muy enfermo y no saben que tiene derecho a exigir, denle atención paliativa. Ya no traten de curar lo que no se puede curar. Lo que necesitamos es que no tenga dolor. Nadie tiene que vivir con dolor el final de su vida. Eso es un derecho que tenemos. Fíjense, nadie tiene que vivir con dolor el final de su vida y debemos estar informados de todas estas cosas. Para que podamos llegar a eso es parte de lo que decía Asunción, de cómo tener una vida plena, de cómo ir planchando los miedos, o sea, no escondiéndolos, sino ir viéndolos, ir diciéndolos y de repente empezando con nosotros mismos. También otra forma de los miedos es revisándonos en todos los sentidos, o sea, siendo responsables de nuestra salud. Claro. Porque al ser responsables de nuestra salud, que lo decimos aquí tanto en el portal del adulto mayor, como que vamos eliminando algunas posibilidades que a lo mejor, o sea, algo va a venir, pero a lo mejor eliminamos algo al estar, pues no sé, con cuidado con nuestra nutrición, cuidado con tomar agua, cuidado con hacer los ejercicios de gimnasia cerebral que nos da Amada Korkidi. Tenemos el yoga aquí, tenemos el baile en la silla, tenemos tontas cosas, tenemos la tanatología también, o sea, hay tantas formas, la nutrición que nos dicen constantemente qué es lo que sí, lo que no. Todas esas cosas son parte del lado de la vida. Sin embargo, el miedo entra dentro de las emociones que hay que compartir y comunicar, y no, no sé, me gustaría si alguien pusiera cuáles son sus miedos. Nada más me pusieron que a las enfermedades discapacitantes, y tienes toda la razón María Guadalupe Baltazar, porque es durísimo. El libro, el título que mencionamos es Un adiós. Un adiós en armonía, y bueno, las autoras en la pandemia lo donamos, así que está en PDF, y se debe de poder googlear, y se debe de poder conseguir, y si no me lo piden a mí, yo les mando el PDF, porque, digo, porque ya no está en librerías, y entonces solo se consigue el PDF. Sí. A ver, Olga dice que tiene miedo al adiós, o sea, a la muerte, al momento. Sí. Pues, es que son miedos que son totalmente comprensibles. La muerte nos da miedo porque implica, por un lado, separarnos de lo que queremos y de los que queremos, y por otro lado, dejar de existir. Yo siempre trato de decir, este, no vamos a decir, ay, ¿cómo es que le tienes miedo a la muerte? No, se entiende por qué, pero precisamente porque le tenemos miedo. Hay que poder ocuparnos de eso. Por ejemplo, este es un miedo que compartimos, pues yo creo que todos, y en lugar de hablar y decir, oye, Concha, ¿tú cómo le haces con esto a ti? ¿Cómo puedes vivir con esto? ¿Qué has hecho? Y así con cualquiera. No, nos callamos. Si pudiéramos hablar de eso, nos damos cuenta primero que nos acompañamos todos, que nos compartimos, y que la gente hace diferentes cosas para vivir sabiendo que se va a morir. Y final, a mí, en mi experiencia y en la de mucha gente cercana, una vez que asumes que te vas a morir y que te da miedo, te regresa a la vida y dices, eso no lo puedo evitar, o sea, hay que distinguir lo que no se puede hacer nada. No puedo evitar morir. Eso está programado. Pero, ¿qué tal puedo poner control dentro de lo posible y dirigir y hacer mi vida como quiera? Entonces, sí, sí da miedo morir, pero es muy diferente llegar al momento final diciendo, ¿qué hice con mi vida? A decir, bueno, pues, me gusta la vida que tuve y qué lástima que se acabe, pero estuvo bien, ¿no? Y además haber compartido ese miedo con otros, en lugar de hacer lo que aprendimos, que es, no, no hables de eso, como si con eso, de esa forma no pasara. No, todos compartimos el miedo a la muerte. Hablemos de eso, cuando alguien comparte un miedo, no desaparece, pero es algo como que se disminuye, se comparte, se hace más manejable, se localiza. También cuando hay un miedo de que nadie pueda hablar, está como, por todos lados puede aparecer, y cuando le pasa a alguien, me recuerda ese miedo que no he podido hacerme cargo de él. Entonces, yo creo que sí, 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 es duro despedirse, terminar algo que queremos, pero yo creo que si lo podemos compartir, hablar y decir a mí que me ayuda para vivir con paz, sabiendo que me voy a morir, podemos llegar mejor. Claro, y además también ese miedo que están mencionando aquí. Rosario, nos estás diciendo que tienes 70 años y que hace un año, dos meses, te diagnosticaron artritis psoriásica, que estás muy bien, pero que tu miedo es dejar de caminar. Pues es que sí, hay, la verdad es que hay enfermedades que son muy duras, yo no sabría decir si eso puede llevar a eso. Yo creo que es muy importante para los que no somos médicos y no tenemos el conocimiento de lo que implican los diferentes diagnósticos, pues estar lo más informados posibles, porque ahí también, contando con toda la información y oportuna, que a veces uno no quiere tener porque es una manera de negar también y de posponer lo que nos asusta, al contrario, la información es poder. Entonces, mientras más sepamos y más preguntemos, que nos digan, bueno, me va a pasar esto, qué puedo hacer para evitar esto, yo creo que todo eso, y si de todas formas uno no puede hacer nada, pues, cómo le hacen los que les pasó eso, porque hay gente que se adapta a eso, entonces, cómo le hicieron y qué existe, y digo, ojalá no pase, por eso saber qué puedo hacer para evitarlo, a veces hay muchas cosas que uno puede hacer. También hay muchos grupos de apoyo, pero también, sobre todo, lo que dice Asunción, o sea, la información, Rosario, eso nos hace sentir mucho más fuertes. Esperamos que te haya servido un poquito lo que te dijimos, y sí, es dejar de caminar, y debes de tener muchísimo dolor. Tengo entendido que con esa artritis psoriásica da mucho dolor, entonces, pues, sí, y buscar distintas alternativas. Yo también diría buscar acupuntura, y buscar al médico tradicional, y buscar del volaria, y buscar al naturópata, o sea, tratar de ver. Y a los expertos en dolor, lo que no solucione, sí, se ha avanzado muchísimo en el manejo del dolor, entonces, sí hay que buscar los que son expertos en el manejo del dolor para que lo atiendan. Para que lo atiendan. Luego, tengo 60 años, tuve mucho miedo, y me deprimí cuando los cumplí, y ha sido un proceso aceptar mi edad, y ha sido gracias a este portal que ha ido superando esta etapa. A ver, eso de entender, el miedo a la edad, a ver, hablemos de eso. Mira, bueno, el miedo a la edad tiene que ver con dos cosas, yo creo, una es con el miedo que nos vamos a morir, en la medida que ganamos años, lo que sigue es la muerte. En ese sentido, pues, cumplir más años es una buena noticia de que seguimos vivos, realmente. Ahora, es cierto que, bueno, todo lo que hace Concha, justamente, es cómo podemos ganar años en las mejores condiciones. El portal. Exacto. Una porra. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cumplir años en las mejores condiciones ayuda, porque el otro temor de cumplir años es que, pues, es inevitable que vayamos perdiendo capacidades, y que vayamos teniendo pérdidas, y pérdidas que son físicas, pero también pérdidas de amigos, pérdidas, o sea, de parejas, de todo. Pues, envejecer es ir perdiendo, o sea, ya no vamos a estar igual. Y yo creo que, así como hay que prepararse para el hecho de que nos vamos a morir un día, hay que prepararse para el hecho de que vamos a envejecer, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sea en las mejores condiciones, pero bueno, saber, o sea, yo es algo que me digo, obviamente no voy a estar igual, voy a estar, y no sé qué me va a pasar, pero voy a estar con dificultades, voy a perder capacidades, y voy a perder más cosas, o sea, ni modo que espere que no me pase nada de eso, sería muy iluso, ¿no? Sí, entonces, cuando lo hablas y cuando dices, sabes que yo también, y cuando le dices, oye, pero yo te puedo ir a cuidar, o echar la mano, o sea, cuando hacemos, estos vínculos de amigas y amigos, el otro día que estuvo aquí con nosotros Conchita, precisamente de Colombia, mi tocaya, dijo que en esta edad es mejor tener amigos a hijos, o sea, y no es nada contra los hijos, pero es que muchas veces los hijos ya están en su vida, y entonces las amigas somos las que nos empezamos a acompañar, a mí, ok, bueno, ya vimos otras cosas, estoy orgullosa de mi edad, gracias a Dios acabo de cumplir 71, y si le da miedo es enfermarse y tener que depender de alguien, pues claro. Eso es otro miedo muy comprensible, y por lo menos que ese de que uno dependa, sepa qué cosas uno quiere, qué cosas de verdad no quiere, para que ese que nos va a cuidar y de quien dependemos, pues no haya, no ha cosas en contra de nosotros. Claro, por supuesto. Aquí está diciendo Tere que le dan mucho miedo los temblores, no sé si se refiere a los de la tierra, o algunas, es que últimamente hay muchísimas enfermedades precisamente de temblores, entonces yo creo que se refiere a lo de la tierra, y yo también le tengo terror, pero si son nosotros temblores, pues sí, eso también me da mucho miedo, porque es algo que está pasando muchísimo más, ahorita una de cada 100 personas en México mayor de 60 años tiene Parkinson, o tiene otros tipos de temblores, enfermedades de temblores que no tienen nada que ver con Parkinson, ¿por qué? Porque como estamos viviendo tanto más, por eso es tan importante lo de cuidarnos, lo de poner atención a qué queremos, o sea, no dejar que el barco se vaya solo. Claro, porque, sí, porque la medicina puede hacer muchas cosas por prolongar la vida, y hay que ver qué vida querríamos prolongar, y tener muy claro cuál no. O sea, lo deseable es vivir más, y querer seguir diciendo, sí, quiero seguir viviendo, pero puede llegar un momento, porque a mucha gente le pasa, y dices que yo ya acabé de estar, yo así no quiero seguir viviendo, entonces, pues hay que, a veces, hay que saber que a lo mejor no queremos unos tratamientos que nos ofrecen, o una intervención quirúrgica que nos ofrecen, porque, porque aceptamos que la vida se acaba, y que entonces a lo mejor decimos, yo prefiero tener control, ahora que puedo, a arriesgarme a vivir de una manera en que ya no tendría ningún control, ¿no? Por eso, es que hay que estar informados, hay que estar informados, gracias a todos los que felicitan al portal, y que es cierto, de veras, Ebe, que este, que tiene todos, todos los aspectos cubiertos, y si no tenemos algún aspecto cubierto, que seguramente falta algo, díganos para que con muchísimo gusto empecemos a, a ponerlo, espérenme, al gusto a hacerlo, ok, creo que no tener miedo a la muerte, lo que sí es saber en qué condición física y mental llegaré antes de partir del mundo terrenal al espiritual, me siento joven y fuerte hasta ahorita sin tomar ningún medicamento para nada crónico, pero a veces me entra la depresión al verme al espejo, yo, este, que me da pena con eso de cómo me siento, miedo a verme envejecer. Pues es que yo creo que era como decía antes, ¿no? Sería, tenemos que aceptar que envejecer es, ya no es para igual, o sea, ni nuestras células están igual, ni lo que se ve por afuera está igual, y en la medida en que, dependiendo de nuestra genética y de lo que hayamos hecho, pues a lo mejor estamos en mejores condiciones, pero, de que ya no nos vamos a ver igual, no, y yo creo que quizá tampoco la sociedad ha ayudado mucho, y siento que puede haber, está empezando a haber un cambio. En donde empiezas, empiezas a ver como decir, ay, acepta las arrugas, acepta las canas, acepta, porque, porque pues así es, o sea, imagínate que no tuvieras arrugas, entonces que nunca tuviste emoción, o sea, pues claro que nos arrugamos en la medida que sigamos viviendo, entonces, yo creo que también hay que tener orgullo de decir, pues sí, porque aquí sigo. Es el orgullo de ser grande y es una transformación, o sea, la vejez es parte de la vida, es con la que se cierra el ciclo de la vida, y se ha tratado de hablar tan mal de la vejez que, a pesar de que nadie quiere morirse, quiere brincarse la vejez, o quiere negarla, o quiere bajonearla, o quiere hablar muy mal de todo lo que tiene que ver, y sí es durísima, puede ser durísima, sí es retadora, sí es un desafío, sin embargo es una época de un aprendizaje impresionante, en el que podemos hacer mucho por nosotros, y por eso estamos juntos, y por eso está este portal, y por eso estamos hablando de este tema que no es precisamente para salir brincando, o sea, porque es un tema de decirnos, toma conciencia, hazte responsable de ti, piensa que sigue, o sea, estaba leyendo a un autor que se especializa en personas mayores, que dice que todos los días, la pregunta despertados deberíamos decirnos, y ahora que sigue, pero con una intención, o sea, y ahora que sigue, ahora que quiero, o sea, todas estas cosas de vamos a, de que nos vamos a morir, es, y ahora que quiero, y ahora que quiero ponerle estos días, o sea, sí, pero con responsabilidad. Y aquí sigo, qué bien, pero mira, yo creo que también hay, hay algo que también tiene que ver con valores de esta sociedad, y que también, aparte de envejecer, pues es necesitar ayuda. Claro. Y también tenemos que aprender, y a lo mejor hemos sido muy independientes, y nos aprende, a recibirla, y a pedirla, a pedirla, y a recibirla, y a decir, es que eso es ser, eso es ser humano. Uno es dependiente al principio y uno es dependiente al final. Y eso, yo creo que también es algo que tenemos que poder entender que nos va a pasar. Es como una parte de humildad, ¿no? Claro, sí, y de reconocer esa solidaridad que es vivir como ser humano, que no, que no te las arreglas tú solo, sino que estás en comunidad, pues. Entonces, claro, a veces es más fácil para unos que para otros, ¿no? Depende de en dónde está, en qué contexto, en qué núcleo. Sí. Pues sí, esa parte de, pero fíjense, el otro día estaba leyendo, este, aceptar la ayuda es a ser humilde, ¿no? Y ya lo hemos comentado aquí, que humilde viene de humus, que es tierra, y de humano. Ah. Sí. Entonces, somos esas tres cosas y tenemos que crecer. Por eso esa parte de ese crecimiento interior, toda esa parte del crecimiento emocional, psicológico y espiritual, le tenemos que apostar. Y le tenemos, tenemos que amigarnos con esa parte de nuestra interior que nos da fuerza. Sí. 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 Y yo, y sí, y realmente yo sí creo, bueno, a mí mi trabajo sí me ha puesto a decir, sí me creo que me voy a morir. O sea, es algo que sabemos todos, pero como que no nos creemos. Claro, quienes han estado en esa situación cercana lo tienen como mucho más contundente. Y de verdad que las personas que han estado ahí y lo que a mí me pasa en cierto sentido por mi trabajo es, este, sí me voy a morir. Y puede ser en cualquier momento. Entonces, de verdad que, que si es, en el momento que sea, en cierto sentido tenemos que estar listos. Porque nuestra vida ha estado bien. Porque no estamos esperando que pase quién sabe qué para hacer lo que nos importa. Exacto. Es como vivir, vivir al día breve, pero vivir al día es como un juego ahí. Es como un juego, porque aparte de lo que puede ser en cualquier momento. Y la, por cierto, es el mes del testamento. Quien no haya hecho su testamento, hay 50% de descuento en todas las notarías. Esa es otra, otra cosa de que piensan que al hacer el testamento se mueren más pronto, no, no, no sucede. Hablar de la muerte no, 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 no hace que nos pase y hacer un testamento tampoco. Y de verdad que libera a los que se quedan de enormes problemas, hagámoslo por esos que queremos. Sí. Que ya no estemos. Sí, es septiembre y ya estamos a la mitad. O sea, que son temblores de la tierra y eso me da mucho miedo. Tienes razón, Tere. Ay, si no te podemos decir más que. Bueno, y tiene que ver con que sí, es que somos, somos muy frágiles. Pues, viene un temblor, o sea, esa es la fragilidad humana, ¿no? La pandemia también nos la recordó, confiamos en la medicina y todo, pero viene una pandemia y de repente, pues, no. O sea, no se puede hacer, no se puede evitar que alguien se enferme y que alguien se muere. Bueno, cada vez más después sí sigue avanzando la medicina, pero somos frágiles y todos los fenómenos naturales nos lo recuerdan. Que somos, somos una cosa muy grande y en un tiempo somos muy chiquitos. Polvo de estrella. Sí. Como decían. Bueno, aquí tenemos, miedo a perder la memoria, dice Luz. Sí, lo, es una manera de morir, sí, yo lo coincido también y en ese sentido, bueno, hay formas de perder la memoria, hay unas que no son tan graves, tienen que ver con el envejecimiento y ya no tenemos la misma memoria. Pero sí puede haber una enfermedad como eso, la enfermedad de Alzheimer, en donde tú sabes que con ese diagnóstico vas a avanzar a la pérdida total de todo lo que fuiste aprendiendo a lo largo de la vida, hasta que ya no sabes ni quiénes eres, ni sabes quiénes son los demás. Bueno, cuando eso pasa, va a llegar un momento en donde uno ya no puede tomar ninguna decisión. Entonces tenemos que, es parte de lo que habría que haber hablado. O sea, yo lo tengo muy hablado, o sea, si yo llego a estar en esa situación que no depende de mí, que espero que no me pase, pero me puede pasar. Por favor, cuando haya que tomar decisiones médicas, cuando consideren que me tienen que dar de comer porque yo ya no puedo comer por mí sola, o que me tienen que hacer una, no me interesa que se prolongue esa vida en donde yo ya ni soy la que era, ¿no? Pero hablemoslo, porque si no son decisiones tremendas para los que lo tienen que tomar. Un familiar que tiene que tomar esa decisión hace toda la diferencia de decir, es lo que quería y ya no la puede pedir. Estamos hablando por ella, hagamos lo que ella quería. A decir, ¿qué hago? Creo que esto es lo que estaría bien, pero implica que se muera. Es muy difícil. Entonces, es importante hablar de eso. Usted, si llegara a perder toda la memoria, ¿qué les quiere decir a los que van a tener que encargarse de usted en este sentido? Es muy importante. Tengo miedo a tener diabetes. El 14 de septiembre me hicieron la prueba de la cosa y salí alta con 146. Me da mucho miedo. Pensar que se ha cumplido 62 años, no creo que sea tan, bueno, hay que cuidarlo muchísimo. Usted me hizo la información, información, información. ¿Qué le dice el médico? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le dice? ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿qué está en sus manos hacer para controlar lo más posible la salud? Porque hay muchísimo que se puede hacer. No, y con la diabetes hay muchísimo. Y la verdad, sí, depende muchísimo de los hábitos, del ejercicio. O sea, que hay que ponerse las pilas cuando sucede algo así. Miedo a perder el entusiasmo por vivir. Ay, sí. Sí, pues eso, yo creo que hay que trabajar y buscarse y decir, ¿para qué quiero vivir? O sea, ¿qué me da un sentido a vivir? O sea, sí, sería muy triste vivir sin entusiasmo. Entonces, yo creo que es una tarea de decir, ¿qué quiero hacer? Y hay muchas cosas que hacer. Entonces, ver qué hacen otros, qué les gusta. Pues hablar con usted mismo y decir. Claro, sí. Hablar contigo misma es Guadalupe Cortés. ¿Y sabes qué? Pedir ayuda, Lupita. O sea, si uno está perdiendo el entusiasmo por vivir, hay que pedir ayuda. Un perder el entusiasmo por vivir puede ser un antesala a una depresión. La verdad, puede serlo. O sea, no minimizar. Porque en esta etapa de la vida hay veces que se dan las depresiones. Hay muchísimas formas de pedir ayuda con muchos psicólogos capaces, con personas que te pueden ayudar y comentarlos. Y después yo creo que hay muchos grupos sociales. O sea, estar en grupo y con otros que hacen otras cosas, hay que buscar eso. Hay que buscar en dónde hay otra gente como uno haciendo cosas que me contagien y que a lo mejor no había pensado en eso, pero eso me puede gustar, ¿no? Claro. Y el otro, voluntariado. Es la vitamina del arco. Cuando uno ayuda al dejunto, eso realmente nos ayuda muchísimo. También tengo miedo a no poder valerme por mí misma. Tengo 58 años. Miedo a ir perdiendo la memoria. Sí es orgullo porque aún estamos viviendo a pesar de los pesares. Mis hermanos ya partieron, claro. Yo creo que todos estos miedos son normales en nuestra edad, pero hay que vivir en la quilla ahora, claro, para ser más felices. Hablar de lo que se tenga que hablar y seguir para adelante. Eso estamos diciendo, Julieta. Buenas tardes desde Argentina. Gracias por lo que nos comparten. Un tema importante para dar sentido a la vida en los años venideros. Gracias por el tema. Totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes que nos escriben. Gracias, Colombia. Gracias, Argentina. Tiene mucho sentido. De verdad, esto es lo que nos hace, este, Rosario, queridísima, gracias. ¿De qué te da miedo, Rosario? Tú que eres tan valiente. Luz Acosta, tengo miedo de bajar en avión. Sí, a veces luz da muchísimo miedo, sobre todo cuando se empieza a mover. Es una cosa espantosa. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene miedo a las cosas más extrañas del mundo. Sí. Y este, pero todo, bueno, no estoy diciendo que viajar en avión es extraño, ¿eh? Hay gente que tiene fobia. Sí, varían mucho los miedos. Detrás de un miedo puede haber, pues es que no me quiero morir en este vuelo, ¿no? En el vuelo. Claro. Todo va a ser igual. Yo, por ejemplo, tengo pavor a las multitudes. O sea, me prefiero, o sea, no voy a un concierto, no voy a un partido de fútbol. O sea, cuando hay muchísima gente, me da verdadero terror las multitudes. O sea, si hay una puerta pequeña por la que pasar con una multitud, yo no sé si en mi vida anterior fui atropellada en la Meca o algo así. Pero, no sé, cada quien puede tener sus miedos. Pero todos van hacia allá. O sea, sí, y hay unos miedos muy limitantes y hay otros que no son tanto, ¿no? Entonces, tú puedes controlar eso. Yo evito eso y no tengo que pasar por esa situación. Y uno, pues a veces, pues no puede evitar un viaje. Entonces, a veces le ayudan a uno, los médicos, con algún, como diciendo, bueno, pues algo para tranquilizar. Y, este, tómese eso antes de subir en ese momento. Yo conozco mucha gente que eso le ayuda a viajar. Entonces, pero, pues también uno tiene que conocer sus, es conocerse, conocer sus miedos, sus limitaciones. ¿Cuáles, qué tan limitantes son? Si son muy limitantes, uno tiene que pedir ayuda. Porque, por ejemplo, con algunas fobias uno tiene que pedir ayuda. O sea, sobre todo hay unas fobias que aprenden, que empiezan de repente. O sea, por ejemplo, ataques de pánico. Todas esas cosas que pueden suceder hay que, este... Pues sí, porque sobre todo como un consejo es, ay, ¿por qué sufrir si hay alguien que nos pueda ayudar? Yo creo que eso es muy importante. Y algo está hablando en mí, si me está pasando esto. Entonces, hay gente experta en eso. No suframos cuando hay una solución. Sí, definitivamente. Bueno, y ahora me gustaría hablar de tu trabajo. Y de, o sea, tú estás en organismos internacionales que hablan de este final de la vida con dignidad y con decisiones de las personas. Sí, bueno, ¿cómo se llama la Organización Mundial en la que está? De presidenta. En la, en inglés, es World Federation of Right to Die Society. Muchas veces en español, este tipo de Right to Die Society es que, en realidad, no quiere decir que sean sociedades por el derecho a morir, sino por el derecho a decidir cómo y cuándo morir. Muchas veces las sociedades que forman parte de esta federación mundial, cuando son en español, el idioma que tienen, se llaman asociaciones por el derecho a morir con dignidad. Estas asociaciones que se reúnen bajo la federación fueron surgiendo, sobre todo en los años, desde los 30 había, pero fueron surgiendo, sobre todo en los 80 y así, cuando la gente empezó a ver, sobre todo a sus padres, morir en condiciones contrarias a sus valores, como en una unidad de cuidados intensivos, aislados, recibiendo solo tratamientos como por inercia, que ya nunca iban a devolverle la salud, y que hacían que la gente muriera de manera indigna, ¿no? Entonces, como que se organizaron, se empezaron a organizar asociaciones para decir, quiero formar parte de un club que me garantice que yo no voy a morir de una manera contraria a mis valores. Entonces, esto que implica, bueno, pues poder hablar, poder saber a qué decisiones tenemos derecho que son legales, poder hacer voluntades anticipadas, que es esto de poder establecer por anticipado, qué querríamos que hicieran, qué decisiones querríamos que tomaran, cuando ya no las podemos expresar directamente. Y adicionalmente a todo esto, que quizás es lo que más fácil es legal en muchos países ya, es decir, tener derecho a lo que se conoce como eutanasia, eutanasia, que bueno, eutanasia quiere decir algo muy bonito, que es una buena muerte, pero lo que quiere decir más allá de eso es tener el derecho a recibir de manera legal, abierta, sin poner en riesgo a nadie, una ayuda médica para morir. ¿Qué quiere decir médica? Que me den los medicamentos que van a causar una muerte segura y sin dolor. Bueno, esto es un tema muy controvertido, en todas las sociedades, bueno, aunque hay una mayoría en todas las sociedades, incluyendo México, que está a favor de que esto sea legal, pues hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Esto es para quienes estén de acuerdo, por supuesto. Pero da mucha tranquilidad y por eso lo defendemos, por eso la federación busca que en todos los países vaya siendo legal. vivir con la tranquilidad, de que si la cosa se pone muy fea en el final de la vida y los cuidados paliativos ya no sirvieron y rechazar tratamientos que no queremos, de todas formas seguimos viviendo porque no tenemos un tratamiento de que dependa la vida, pues nos da mucha paz decir, ay, cuando todo esté muy mal yo puedo decirle a un médico, ya dime algo para morir, para mí y para la persona que quiero familiar. Entonces, pues eso defendemos. Eso es algo que defendemos y que también esperamos que en México pronto sea una opción con la que cuenten las personas que lo quieren. Claro, siempre el respeto, ¿no? Que el respeto que tengan las personas que lo quieran y los que no, no. Bueno, dentro de eso, ¿nos podrías hablar de qué países van adelante en este tema de aceptar la eutanasia y qué más avanzado? O sea, porque ya los cuidados paliativos es un avance bastante bueno. Claro. Y que te saquen del hospital cuando ya no hay nada que hacer y estar en tu casa en los últimos momentos. Y que te sigan dando alivio. Y a tu familia. Y compañía. Mira, pues la verdad es que poco a poco cada vez son más países. Los que empezaron fueron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia. Colombia es un país muy avanzado. Seguro lo está escuchando alguien de Colombia. Para nosotros, mexicanos, que defendemos este derecho y que buscamos que se convierta en una realidad, nos sirve mucho poder decir, oiga, no crean que es uno de los... No es solo de los países esos que son tan diferentes a nosotros. Colombia va avanzadísimo en esto. España acaba de aprobarse una ley en 2021 también muy avanzada. Canadá, Austria, todos los estados de Australia, Nueva Zelanda, varios estados de Estados Unidos, Portugal, aunque todavía no es vigente. Entonces, poco a poco, bueno, en Suiza, en Suiza también está permitido y en Alemania también está permitido lo que se conoce como que suicidio asistido porque es yo puedo ayudar a alguien dándole los medios. Dándole los medios para que esa persona pueda poner fin a su vida de manera muy segura, acompañada por quien quiera y sin dolor. Entonces, sí, ya van siendo más países los que van ganando. En esto consideramos un derecho que deberíamos de tener garantizado porque nuevamente es vivamos. Entonces, eso está resuelto. Si se pone muy mal, eso está resuelto. Claro. Claro, entonces son avances y ya sé que no son para todos y no todo el mundo puede estar de acuerdo. Sin embargo, yo creo que el saber lo que está sucediendo, yo creo que, es lo que yo creo, que nuestras alturas de la vida, 65 años, o sea, y los que tengan las personas que nos están escuchando, no sé, 50 y tantos, cuando empiezas a pensar en estas cosas. O sea, creo que, no quiero decir ni deber ni obligación, pero nuestro privilegio, lo podría yo decir así, es informarnos. Y cómo a través de estos medios, como es el portal de adulto mayor, donde tenemos a los expertos que nos vienen a decir, mira, esto es lo que hay si tienes diabetes, aquí lo hay si tienes artritis, esto para que te sigas moviendo, esto para cuando te vayas a morir, esto por si tienes un ser querido que está pasando por este momento, esto por si eres un cuidador que no sabes qué hacer, esto por si eres un médico que nos estás escuchando, o sea, la información compartida de esta forma es lo que nos ayuda. A mí me da tranquilidad, no sé ustedes. Es que la información es poderosa, es lo que nos da la capacidad de poder elegir, ¿no? De decir, bueno, ya conozco muy bien la situación, ya sé qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué decido, qué quiero, pero tienes que tener la información, porque si no, no sabes entre qué puedes elegir, qué puedes hacer, cuáles son tus límites, qué no puedes hacer, todo eso es información y te la tiene que dar el que la tiene. Claro. Y una forma de no querer, el otro día fui a un museo y había un avestruz literal que hicieron ahí como de, o sea, era una obra de arte, que era un avestruz con la cabeza metida, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso de que, mire, parece un avestruz porque no quiere oír ni saber el problema, sino que se clava ahí? Entonces, no podemos ser así como que ya, ya ahora ya no se van. O sea, tenemos la información tan cerca y los libros y las personas y todo. Miedo a que le pase algo a mi familia y no poder hacer nada. Miedo a la enfermedad degenerativa que me haga depender de otra persona. Sí, por supuesto, la impermanencia, el ser humano, nuestra, ¿qué te digo? Nuestra fragilidad. Salud, salud, salud desde Nuevo León. Es riesgoso tener temor a envejecer. Fue el caso de mi esposo. Se negó a sentirse viejo. Él falleció en mayo. Se lanzó en un clavado en una fosa de natación de alto rendimiento. Tenía 68 años y no tenía condición física. Pues es que tenemos que, pues que aceptarnos con lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué podemos? ¿Qué no podemos? Sentimos mucho, Dolores. Sentimos mucho la muerte de tu esposo y sentimos mucho cómo te debes estar pasando las cosas. Ahorita te mandamos un abrazo con muchísimo cariño y si tienes razón, qué bueno que nos compartas, te agradecemos que nos compartas esto. Sí. Porque sí es cierto que muchas veces se nos pasa, se nos pasa con eso de creer. Sí, no es todo, o sea, no es todo voluntad, o sea, tenemos que conocer nuestras limitaciones, no solo es yo quiero hacer porque siento que me quiero sentir pues como ya no soy, ¿no? Y esa parte también me gustaría tocar un tema de que cuando, o sea, las caídas, o sea, perdón, es que de veras ahí es lo mismo de no sentirse viejo, o sea, sentirse viejo puede sentirse viejo y está padrísimo ser viejo porque eso es lo que somos, o sea, empezar a darle esa connotación. Sentirse lo que uno es. Sí, no ir en contra, o sea, no ir en contra, imagínense, el otro día decía una persona, es más fácil salir del clóset como gay que salir del clóset como viejo. O sea, la gente le da pena, le da una pena espantosa decir yo soy viejo, o sea, Ana Freyshast tuvo que venir a escribir yo vieja con ese orgullo para que la gente diga, o sea, de veras, si nosotros los viejos somos los primeros en que no nos guste ser viejos, ¿cómo vamos a construir un futuro en el que no creemos? O sea, esta es la etapa, somos viejos, ¿qué podemos hacer con esto de ser viejos? ¿Y qué nos puede pasar? O sea, yo sí voy caminando, agarrándome del barandal, bajando, porque, pues sí me puedo caer y no me quiero caer porque sí es un problema caerse, entonces, o sea, vas más despacio y sí te ves como viejita, o sea, pues sí, ya no te ves igual, pero, pues, lo que podamos hacer, sí hay que hacerlo porque hay que querernos con lo que somos y saber qué necesitamos. Sí, y somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo, entonces, de veras, eso de las caídas, uno de cada cinco hombres mayores de 60 se va a caer, y una de cada tres mujeres mayores de 60, y entonces, ¿qué? Venimos con el rollo que es una realidad de la sarcopenia, de la osteopenia, de la osteoporosis, todas esas cosas que ya sabemos, entonces, esa es la parte de cómo vences los miedos cuidándote, creo, que es una forma de, no de vencerlos, o de... Pues por eso, ¿qué puedo hacer? Como un paliativo. Siempre es como, ¿qué puedo hacer? ¿Con esto qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? Estar informado, en lugar de decir, ay, no quiero que me pase, y ya volteaste para otro lado, como el avestruz. Claro, nos están diciendo que no estemos inactivas de Cerro Salva para estar con los nietos, espero que Dios no quedara en cama, pues sí, pues sí, pero que cree que aún en cama buscaría qué hacer, es que sí es esa parte de la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre con la que vivimos, y que este... Y que además, a mí de repente, ¿sabes qué me da miedo? Lo que les pasa a mis seres queridos, o sea, a mis seres queridos de mi edad, o sea, cuando empiezas a ver a tus amigas que tuvieron un diagnóstico fuerte, o cuando ves morir a tus amigas... Bueno, te da miedo, te da dolor, ¿no? ¿Tras dos? Te da dolor, y miedo a que te pase, claro, porque dices, es que me puede pasar, y entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer para que no me pase? Y hay un margen en que no tenemos control. Claro. Hay un margen en el que no tenemos control. Pero no lo tenemos en toda la vida, ¿eh? Exacto, si no ahorita. Sí, quizá ahora más, pero no tenemos control de las cosas que pasan en la vida, o sea, tenemos hasta cierto punto control, pero hay otra parte que no, que es nuestra fragilidad, nos pueden pasar cosas todo el tiempo, por eso, eso te regresa, bueno, como eso me puede pasar, bueno, vivamos. tu atención en el hoy, sí, en querer mucho a los demás, ¿no? Como dice una amiga que vinimos a amar y que si no aprendemos nos van a regresar siete veces. Sí. En distintas reencarnaciones, ¿no? Pero vaya, sí es importante eso, ¿no? O sea, si todos tenemos miedos, yo creo que ahora, no sé si alguien se siente mejor de poder, de haberlos compartido o de que haber escuchado que estamos iguales los demás. Exacto. Sí, eso es importante. Claro que tenemos miedos que compartimos, entonces, no nos quedemos con ellos nosotras, para nosotros, porque nos privamos de la oportunidad de encontrar soluciones o de encontrar acompañamiento que ya es mucho, el poder ponerlo en palabras, poner un miedo en palabras, ya es mucho, ya ayuda, ¿no? Sí, de hecho, hay un, este, o sea, de veras, el otro día estaba yo en un taller con niños y les decían, a ver, dibuja al monstruo o tu miedo más grande y ponle colores y no sé qué tanta cosa y después agarraban y lo hacían chiquitito y se los daban a un muñeco enorme que se los comía y les quitaban los miedos, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, de repente dan ganas de dibujar a nuestro miedo y de veras no voltearle la cara, o sea, o no esconderlo, sino lo que hemos estado diciendo toda esta plática. A ver, con esta plática entiendo que debemos tener ayuda psicológica por algunos temas donde nos atoramos, por supuesto, Sabina. Así, de veras, de veras, es que sí hay que pedir esa ayuda psicológica. Esa parte, ya afortunadamente de nuestras generaciones no dicen que están locos los que van al psicólogo, ¿no? Más bien hay gente que es experta, que se dedica a eso, y para qué la vamos a pasar mal si la podemos podemos estar bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es esa ayuda? Pero se trata de vivir mejor con lo que nos daba miedo, porque sí se puede. Y de atreverse a hacer las cosas que queremos. Sí. De veras, estamos, si no estamos solos, eso es importantísimo, de veras, íbamos caminando ahora y nos encontramos, nos encontramos una calle que se llamaba ¿Y por qué no? Entonces, la verdad, nos dio muchísimo gusto encontrarse la calle que se llama ¿Y por qué no? Sí, lo voy a hacer ¿Y por qué no? Y la siguiente calle a la calle de ¿Por qué no? se llamaba la calle del progreso. Entonces, como que me llamó mucho la atención porque solamente avanzamos cuando nos preguntamos ese ¿Y por qué no? y nos atrevemos a hacer las cosas. Muchas gracias los que nos están diciendo las gracias. Primera vez que la escucho yo tengo miedo a perder a mi esposo pero tampoco quiero que siga sufriendo. Eso es eso es algo que pues mucha gente enfrenta porque y hay que pensar bueno, si se puede evitar el sufrimiento, si se puede aliviar, si puede vivir, si puede estar más tiempo con uno que es lo que quisiera haciendo que el sufrimiento sea menor pues qué bien. Si llega un momento en que uno dice yo como quisiera que siguiera conmigo pero a costa de una vida que él está padeciendo pues a lo mejor ahí es donde de veras por amor uno dice me tengo que poder separar pero habrá que ver o sea si puede no sufrir pues qué bueno que siga con uno pero a veces la mayor prueba de amor es poder aceptar aprender a dejar morir a alguien que uno quiere mucho es un tema dificilísimo creo que espero que lo podamos que lo hayamos tratado con el respeto y el cariño es el cariño o sea las dos cosas estaban puestas aquí de nuestra parte habrá puntos en los que no estemos de acuerdo todos pero yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo en que somos un grupo en el que podemos apoyarnos en el que tanto aquí y a través del portal podemos encontrar ayuda cuando nos sintamos solos que nuestra vulnerabilidad el otro día me decía una amiga que es escritora me dice la vulnerabilidad es la habilidad de ser vulnerable entonces adquiramos esa habilidad de ser vulnerables y de entender que lo somos ahora yo también diría ese tiempo que hay mientras uno está es valiosísimo entonces como sacar lo mayor de eso porque con eso se va a quedar este quien va a perder a alguien tan querido entonces pues el tiempo que haya vale oro y pues sacar todo expresar todo lo que hay por expresar y decir y eso también da mucha tranquilidad cuando uno ya se queda enfrentando la pérdida haber hecho todo lo que se pudo por la otra persona y haber aprovechado todo ese tiempo que mientras queda y con nosotros mismos con nosotros mismos aprovechar todo ese tiempo y decir no voy a dejar que no es un día más es un día menos y cómo le voy a dar ese sentido y estas frases que decimos que aunque te quede un solo día por vivir tienes toda la vida por delante de veras hagámoslas hagámoslas y llevémoslas a cabo viejecitos quiéranse no es vejez es juventud acumulada dice Benito gracias es otra etapa de la vida maravillosa en la cual aprendemos de nuevo a vivir es cierto lo veo como bendición de Dios porque somos pocos los que llegamos muy bien Benito Rivera muchas gracias cómo podemos conectar con la entrevistada les dejo mi correo porque soy pésima para las redes pero mi correo si lo reviso y lo contesto es asun a-s-u-n como de asunción asun cincuenta y siete arroba gmail punto com y con mucho gusto asun cincuenta y siete arroba gmail punto com ahora este este bueno asun cincuenta y siete arroba gmail punto com si alguien tiene duda le escriben a Mika ahí está mi correo y con muchísimo gusto les doy el correo de asunción ahí ya lo puso es con ese con ese con ese con ese gracias querido Isra por ayudarnos bueno Alicia aceptar nuestra nueva longevidad claro por supuesto y fíjate estamos haciendo esta de la nueva longevidad somos la primera generación como dice Diego Bernardini nuestro querido doctor que sale aquí cada quince días o sea somos la primera generación somos los boomers que estamos viviendo esta nueva longevidad esto la humanidad jamás lo había vivido no tenemos idea de cómo se hace así está perfecto el correo de asunción entonces claro me parece buenísimo lo que dices tú de Alicia de decir ok la nueva longevidad somos parte de eso cómo le vamos a hacer para darle vida a estos 30 años que nos están dando la ciencia y la tecnología pues con todas estas cosas aprendiendo abriéndonos entendiendo leyendo o sea siendo parte de comunidades que queremos hacer lo mismo se debe dejar a la persona amada no ser egoístas porque nos duele estar solos pero aprendes y te sientes tranquila de haber hecho todo porque salir adelante y no se pudo sí y con todo y todo es difícil y somos humanos y es durísimo y pues lo único que vamos a hacer es este pues reunirnos reunirnos porque claro que pasamos por etapas que son muy dolorosas o sea perder a alguien querido duele se puede doler con mucha tranquilidad y paz decir hice todo por esa persona pero el dolor es la contraparte de amar a alguien entonces así como los miedos solos se viven mucho peores el dolor solos se vive mucho peor entonces sí necesitamos poder acompañarnos de otros en el dolor y poder hablar del dolor y aprender a acompañar a otros que les duele y no decir ay no ya pasó a lo que sí no le está doliendo no es lo mismo vivir así que sin la persona que ama a que ya no esté entonces claro que estoy aquí no para disminuir el dolor para reconocer que le duele y aquí estoy para lo que yo pueda acompañar y ofrecer y eso alivia el dolor eso permite que alguien pueda aprender a vivir poco a poco el tiempo que necesite pues con la pérdida que tiene y poder pues ir haciendo que ese dolor se convierta en algo más llevadero pero al principio es puro dolor claro que duele claro y comprendernos y apoyarnos en eso muy bonito aquí dice gracias por compartir en lo personal esta platica y comentarios dice Katy me están ayudando para auto evaluarme y seguir disfrutando mi vejez con mucho amor a la vida Lupita dice que se murió su mascota de mi nieto y le dio mucho enojo pues sí Lupita es muy difícil es un aprendizaje porque los niños también tienen que aprender porque la muerte forma parte de la vida y justo tienen esa experiencia con las mascotas y es una oportunidad para acompañarlos y para decir que sí que duele mucho y vamos a ver cómo lo recordamos y cómo lo homenajeamos eso es lo que hacemos con nuestros seres queridos que se van cómo lo homenajeamos cómo lo recordamos cómo lo tenemos entonces hay que aprovechar esas pues son cosas que pone la vida para enseñar a los niños también eso y vamos a cerrar con una frase muy bonita de Santa Teresa que dice hay que vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte entonces hay que o sea póngale mucho amor mucha vida a su día mucha vida a la vida y pues nos vemos en 15 días aquí en el portal del adulto mayor Asunción muchas gracias muchas gracias a todos todas que estén muy bien y pues les deseamos que tengan una gran semana y hasta la próxima gracias a todos los que nos escriben eso me da muchísimo gusto y el que preguntaba dónde lo veía ya saben que en el portal todo se queda grabado así que pueden volver a ponerlo en el momento que ustedes quieran muchísimas gracias por su atención hasta luego el libro lo quieres solicitar escríbele a Asunción sí porque yo lo puedo mandar el pdf directamente si hay algún problema en encontrarlo por favor